El club orense baloncesto ya tiene calendario, pero es el de la Liga Leporo. El club orensano tiene garantizada la plaza en la Liga, que dominó la temporada pasada, a la espera de conocer la resolución definitiva del Consejo Superior de Deportes sobre su presencia en la Liga ACB. Si repiten a Leporo, el club comenzará con un partidazo, recibiendo el día 2 de octubre en el Paco Paz al Palencia, uno de los claros candidatos al ascenso. El primer desplazamiento será a un Lleida, al que los orensanos apearon la pasada campaña, en el playoff de semifinales. El derbi ante el Berogán nos hará esperar, será en la cuarta jornada, en Lugo, y el siguiente, en la octava, cuando visite al Básquet Coruña. Una liga con fechas y calendario, pero en la que el Cop, curiosamente, por primera vez en décadas, suspira con no estar.